La estrategia de acción política y legislativa que van a desarrollar los legisladores y líderes del Partido de la Revolución Democrática está basada en una línea de izquierda progresista, que ofrecerá alternativas para resolver las crisis por las que atraviesa el país. Es por ello que el PRD se pone a la vanguardia para rectificar la conducción de las políticas públicas que ha realizado el gobierno federal, destacó Carlos Torres Piña. En rueda de prensa, en donde estuvo acompañado por el senador de la República Raúl Morón Orozco y por el diputado federal Guadalupe Hernández Alcalá, Torres Piña refrendó que el PRD ha tomado la batuta de modificar y debatir la mayor parte de las reformas estructurales propuestas por el gobierno federal, toda vez a la aprobada ineficiencia e incapacidad para resolver los problemas de México. En un primer punto, el líder estatal del Sol Azteca indicó que una de las prioridades de la agenda legislativa es analizar y debatir la reforma educativa, combatir frontalmente la corrupción, la rendición de cuentas, impulsar que las leyes generales que desarrollen las bases constitucionales del mando mixto establezcan la profesionalización de los cuerpos policiales de los tres niveles de gobierno, impulsar una ley para la recuperación del salario mínimo, impulsar la adopción urgente de una política de austeridad gubernamental y la implementación de una política emergente de gasto orientado a la inversión productiva, la educación y la salud pública. Finalmente, Torres Piña dijo que el PRD es un partido incluyente y respetuoso de la diversidad. ¡Gracias! ¡Gracias!